Tapao, son contenedores de barco, es con lo que traen todos los coches y todo. Y bueno, esto es la parte de fuera del service park, o la asistencia, como queráis llamarlo. Aquí es donde entran los coches, que ahora están cerrados, pero eso lo van a abrir, me acerco hasta ahí, ¿lo veis? Aquí ya tenemos nuestro nombre, el sordo del barrio. A por todas, TANAC y Newville. Así que nada, vamos a entrar un poco a la parte de atrás ahora, que es un poco más privado y la gente puede menos, y es lo que os voy a enseñar yo. Aquí ya veis, son contenedores de barco, borrados, todo esto es para piezas. Willy, ¿cómo estás? Hola. Este es Willy, que es el que se ocupa de los pilotos, de todo es un crack. Choca Willy. Te esperaba siempre estos meses. Ah, ok, bien. Bueno, cajas donde se ponen todo el material de los coches. Aquí veis toda la asistencia. Vamos a empezar por la cocina. Esto es toda la cocina. Aquí vemos a toda la gente. Son todos italianos, pero no hay problema. Más contenedores, con más piezas. Y bueno, aquí vemos que estamos viendo unos contenedores. Esto es para... Aquí meten todos los recambios, defensas, aletas, todo esto. ¿Qué tal se te da esto? A ver qué tal la mete aquí. Diego, ¿qué? ¿Qué tal lo lleváis? De momento bien. Bien. ¿Se ha costado mucho montar todo o no? No, se dio bien. ¿Mucho calor? Menos que otros años. Bueno. Como podéis ver, en Hyundai nos gustan las cosas bien hechas, al milímetro. Bueno, ¿qué? Coméntanos un poco lo que traes aquí en estos cajones. Aquí traemos todos los recambios del coche, para golpes, las aletas, todos los guards, todas las protecciones de debajo. ¿Cuántos de estos traes, más o menos? Aquí traemos uno para cada coche. Y luego lo demás tenemos los pequeños pits, las puertas y partes del coche exterior. Bueno, voy a seguir enseñando a la gente. Venga. Venga, chao. Bueno, Diego. Bueno, seguimos. Luego os voy a enseñar lo que es esto. Que os vais a sorprender lo que es. Estos tres contenedores que hay. Aquí hay más cosas. Bueno, hay unas bicis ahí para ir al hotel y todo esto. Y bueno, perfecto. Aquí está Willy otra vez. Willy, quieres salir en el vídeo siempre, ¿eh? Bueno, este es un sitio que tenemos nosotros para estar ahí. Jenny, la médico. Hola. Y estas cajas, pues tenemos toda la ropa ahí para cada piloto. Tarnak, Sordo, Newville. Y bueno, aquí cosillas de herramienta. Es decir, que estos contenedores los traen en barco. Y vienen todo preparado dentro para mandarlo después de aquí a Argentina. Esto no vuelve a Europa. Entonces, así abarata con pocos costes. Y bueno, pues meten todo. Y de estos contenedores van de aquí a Argentina, de aquí a Australia, Nueva Zelanda. Todo lo que sea tan lejos para no volver a Europa. Bueno, aquí tenemos donde van los coches metidos. Un sitio para los invitados. Todo esto. Máquina de café. Aquí es donde suele poner el catering. Y aquí es donde solemos comer. Y suele haber a los invitados que vienen. Pues están por aquí sentados, disfrutando de todo el rally. De la asistencia. Pero aquí está nuestro coche. El primero por este lado. Y bueno, aquí yo creo que estaba el de Tarnak. Y aquí el de Newville. Aquí cada uno con su caja de herramientas. Están colocando todo todavía. Y esto es el despacho de los ingenieros. Ingenieros suelen estar aquí todos. Ahora no están. Ahora está solo Tony Sánchez, logística. Que es el que se ocupa de que todo esto esté al día. Que llegue todo bien. Se ocupan de los vuelos de los pilotos. Y bueno, aquí prácticamente están todos sentados con los ordenadores. Los jefes. Aquí para echarnos la bronca si no vamos rápido. Y en estas pantallas pues salen todos los tiempos. Y no estoy encontrado todo. Y nada, Tony, ¿qué tal? ¿Todo preparado? Nada, tranquilo. Aquí con el amigo Lance. ¿Mucho lío para este rally, para la organización y todo o no? Todo tranquilo. Todo muy tranquilo. Pues bueno, aquí lo que más tenemos que saber es que los coches vienen en avión. ¿No? Exacto. Y todos los contenedores en barco. Exacto. O sea que... Y las 12 toneladas de material que vienen en avión. No sé si les has enseñado los contenedores nuevos. Sí. Que va todo el material ahí dentro que viene en avión con los coches aparte. Sí, les he enseñado los contenedores estos de aluminio que son nuevos, ¿no? Estos vienen también en avión. También van en avión. O sea que en barco ya cada vez traéis menos cosas, ¿no? Solamente los 7 contenedores grandes. 7 contenedores grandes de estos de barco. Y los otros pequeños de aluminio, ¿cuántos hay? También hay 7. Hay 7 más los coches que se los voy a enseñar ahora. Pues nada, gracias Tony por las explicaciones. Nada. Pues nada, seguimos, dejamos aquí a Tony trabajar. Y nada, ya hay muy poco más que enseñar. Bueno, ya traen bastantes cosas. Habéis escuchado más a Tony en tema de números que eso... Que creo que es interesante, ¿no? Transportar todas estas cosas es increíble. Aquí... ¿Estás cuidando bien todo o no? Claro que sí. ¿Cuántos años hace que estás aquí cuidando esto? Cuatro, ¿eh? Cuatro con Hyundai. ¿Y qué? ¿Estás contento? Ah, claro que sí. Este año vamos a ganar, ¿eh? Claro, claro. Venga, sal. Tenemos sus carreras todo el año, ¿eh? Sí, gracias. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, este es el vigilante que nos vigila hasta por la noche. Aquí hay más piezas, ruedas, son... Buenos días. Buenos días. ¿Estás grabando esto, señor? ¿Estás grabando? ¿Sí? Estaba haciendo un vídeo para las personas. ¿El último año también grabaste, pero no se cambia? No, el último año, no. ¿Estás dos años antes, no? Sí, ok, perdón. Entonces, a Tony nos cuida los coches de entrenar y, bueno, es un mecánico que ha estado hace mucho tiempo ya con nosotros. Ha trabajado con Carlos Sainz. Lleva muchos años ya en los rallies, o sea, que es un mítico. Y, nada, aquí tenemos los coches de entrenar que os puedo enseñar. Y, bueno, eh... Adiós. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Sí, bien. Bueno, aquí tienen los coches de entrenar. Eh... La verdad es que realmente uno lo parece. Estos son los War Rally Cars. Y los tres coches... Aquí están. Metidos en unas jaulas. Esto es la parte trasera. Aquí, sin alerón ni nada, parecen otra cosa. No sé cuál es el mío, sinceramente. Pero lo que sí sé... A ver si se vea algo. Bueno, ahí se ve una rueda. Se ve que es un coche. Y, bueno, pues esto es curioso, ¿no? Para mí siempre me ha resultado súper curioso que vean a los coches en barco. O sea, en avión, en un cajón así. Y, bueno, vienen muy protegidos para el tema de golpes y para almacenar más cosas. Pero aquí están, los coches de Rally. No hace mentira, ¿eh? Así que, nada, y ahora los cogerán para empezar a desmontar. Y, bueno, ahora los transportan. Y, nada, esto es más o menos el resumen que os he hecho de lo que es un Rally en México. De lo que tiene todo lo que tiene que trabajar para transportar todo. Para llegar aquí, para montar toda esta gente. Que esto nunca lo vemos. Así que, nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos esta semana en el Rally, que vamos a darlo todo. Y creo que vamos a hacer un buen resultado. Así que, nada, espero que os haya gustado. Un abrazo. Chao.